A continuación se va a proceder a la entrega de la segunda edición de los premios del concurso literario escolar Carta Militar Español. Primer premio del concurso literario escolar Carta Militar Español, exaequo a Leo Rodríguez Masagué, del Colegio Santa Ana de Fraga, Huesca. A continuación se va a proceder a la entrega de los premios del concurso literario escolar Carta Militar Español, exaequo a Leo Rodríguez Masagué, del Colegio de Santa Ana. Recoge el premio Doña María José García Galeana, tutora del Colegio Pureza de María de Oquitiel, Valencia. Recoge el premio María Pedraja Suiz. Recoge el premio Gonzalo Mercado. Gracias a los profesores de estos chicos y de quienes han participado por inculcarles desde su edad valores, principios, criterios y lealtades que son absolutamente necesarios en una sociedad sana.